Las paredes de esta casa están llorando en mi memoria, un llanto exalto. Es un llanto tan profundo y doble, que resuma por los hombros de estos muros y en los resquicios del fin. Un eco de tu voz pasea en la penumbra, es tu ausencia hecha, presencia en material, esencia en la vida. Yo en la casa, esta casa donde siempre habrá un rincón para esconderte lejos del olvido. Traje del otro Como su nombre lo dice, quienes lo cortan, han vertido a un ser querido. En zapoteco se le llama laribeño. Lari significa ropa, trapo, y beñe quiere decir loco, oscuro. Se tapa la cabeza con una máscara negra. Por encima portan un chal del mismo color, que llevarán durante un año de luto riguroso. También tenemos el traje de medio luto, que usarán los dedos después del año, y ropa para estar en casa. Cuando vamos a enterrar a nuestro ser querido, nos acompaña la banda de música tocando piezas con madres. Y antes de secundarlo, interpreta las piezas que al final le gustaban. Si se trata de una señorita, se queman cohetes en honor a su pureza, y la velan con música. Lo mismo si se trata de un joven. Es obligación de los deudos llevar flores al panteón jueves y domingo, durante un año. El día que con tus ojos busques, ya no me encontrarás. Y dentro de mi corazón, no habrá nadie que diga, por qué camino me fui, y dónde te olvidé. El día que abras los ojos, ya no estaré, me habré ido por otra senda, y a ti te habré olvidado. Volverás la vista hacia el norte y el sur, por donde nace y se oculta el sol, en donde se hacen cuatro los brazos del camino. Mirarás como loca, buscando mis huellas, quien sabará que lluvias y vientos, habrán pasado ya, parriéndolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!